hola buenos días de nuevo aquí estamos sus amigos de tapicería barra presentando la tapicería de un juego de sala estilo louis 15 vemos como de un aspecto conservador pasa a un look mucho más moderno prácticamente monocromático en pintura y materiales en tapicería conserva y restaura tus muebles siempre es una buena opción consulta con nuestros asesores para ver lo más conveniente para tus muebles en cambios restauración tapicería o inclusive fabricación recuerda seguirnos en nuestras redes facebook e instagram no